El 18 de febrero de 1767 nace en Zacatecoluca el independentista, presbítero y doctor José Simeón Cañas y Vía Corta. Esta ciudad se siente orgullosa de ser la cuna del insigne libertador de los esclavos centroamericanos. Una guía me gusta en verdad, que la poza de mi soledad, a mi gran fe de amor y de paz, que el asado de las años en la mar. Vengo arrastrándome y si estuviera agonizando, agonizando vendría para hacer una proposición benéfica a la humanidad desvalida. Con toda la energía, con que debe un diputado promover los asuntos interesantes de la patria, pido que ante todas las cosas y en la sesión del día, se declaren ciudadanos libres a nuestros hermanos esclavos. José Simeón Cañas fue un hombre de mucha sensibilidad, mucha sensibilidad humana, y su corazón le dictó también compartir con los pobres, y es así como también su riqueza, su herencia que le debó sus padres, lo reparte también entre los pobres. Qué sensibilidad humana del prócer José Simeón Cañas.